Idle, Idle, Idle lo que me pedí porque crees no para más Pero bueno ¡Ey! ¡Sí! Siempre la Lady picándose la de ese baita. ¡Ey! 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 ¿Sabes Mani que estaba en una escuela allá en Cali? Sí. ¿Estaba en Winnie? ¡Ay, va! Y yo era el que lo estaba ensayando. Sí. Sí, el mismo men que era. ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Ey! ¡Ey! No, no, no. ¡Uguau! ¡Uguau! ¡Buea, vea! ¡No me puedes, no me puedes! ¡No me puedes! ¡No me agarran! ¡Ay no! ¡Y mi vela! ¡Ahí! Cuando llegue a la casa la recocho. ¡Buea, vea! ¡Ay, para! ¡Ay, para! ¡Ya, para mí! ¡No! 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 ¡No!